¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Este es un sistema que se popularizó por parte del partido como el fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar esfuerzos a los de los jugadores. Cuando no tienen la posesión, tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Tienes más oportunidad de rebaje! ¡Gol del Golo Golo! Y marcan el primer gol. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el partido. La pelota se fluya por el gol que deja la defensa. No le da tiempo de reaccionar. Podría ver si cuela cada mejor, pero sí, pero no la hacha. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. La manda arriba. ¡Gol del Golo! 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 ¡Balón en largo! ¡Ha cortado el envío! ¡Qué buen control! ¡El árbitro pita! ¡Y señala falta! ¡Gol del Golo! ¡Gol del Golo! ¡Gol del Golo! ¡Gol del Golo! El Golo controla la posición del balón y mantiene su ventaja con un gol. ¡Que bien se sacó el disparo! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Se los están merendando! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! Y esto está 2 a 0 Ahora nos encontramos con un partido muy diferente Con un equipo que lleva una cómoda ventaja ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Consigue meter el balón! ¡La juega hacia la derecha! ¡Se trastabilla! ¡La juega hacia la derecha! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Gran salto! ¡Pero no ha podido dirigir el cabezazo! El Everton tenía varios pavos en el área Pero al final ninguno ha sacado provecho ¡Se va a largo! ¡Y no va a conseguir llegar! ¡Y consigue recuperarla! ¡Nicolás Blanti! ¡Que acaba de hacer su primera incursión en el bancado! ¡La revive! ¡Avanza con decisión! Es obvio que están intentando a ver el juego Los jugadores que ocupan el centro están intentando dejar a uno o dos defensas fuera de sitio cayendo hacia las bandas Por eso no paran de moverse En efecto, claro, en efecto Claramente están tratando de arrastrar al rival hacia los flancos Así que el centro se queda vendido Habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo o no ¡Buen centro a la banda! ¡Recibe el balón! ¡Va a ver qué inventa ahora! ¡Va a ver qué inventa ahora! Va a tener que pensar en cómo aportar la segunda mitad Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de los cantos que han conseguido Pero sea como sea Tendrán que apostar por ello al 100% La ventaja en el marcador Es de 2 a 0 Todo el mundo listo Que ya ha comenzado la segunda parte Y desbarata su ataque Puede buscar el disparo ¡Gol! Una diferencia de 3 goles Sean toca insalvable Un completo desastre De verdad Un pase callado innecesariamente Les ha callado la concentración Ahí van los cambios que estábamos esperando El partido prosigue con el marcador de 3 a 0 Puede tener ocasión si llega al centro Una férrea labor defensiva la que hemos visto Ha demostrado su calidad En las labores defensivas Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera Capacidad de sacrificio Y además voluntad para ayudar al equipo a defender Suele pasarse por alto este tipo de cualidades Pero son importantísimas Supera la defensa por alto Y la cuelga La intercepta La manda lejos Y no se complica El Everton puede realizar el cambio Ahora que se ha parado el juego Busca el disparo Se va Desviado Sabía exactamente lo que quería hacer Antes de que el balón llegara a su poder Ha hecho un gran control Pero bueno, es una pena Ha fallado en la definición final ¿Qué le vamos a hacer? Quiere jugarla rápido hacia adelante No se ha entendido con su compañero Pierde el vuelo físico Consigue esa falta Ahí está Para recuperarla Me parece que va a tener compañero de baile Todo el encuentro Bueno, es un verdadero maestro en el arte de colarse tras la defensa Es un jugador que no se te puede ir bajo ningún concepto Balón largo del portero Balón largo del portero Balón largo del portero Llega y se la lleva de calle ¡Ladirín! ¡Menudo disparo! Balón largo del portero Balón largo del portero Que ver fútbol merezca la pena Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Decide jugarla atrás ¡Remata! Lanzamiento de falta para... El Everton Llega la ocasión Sin riesgo para el portero ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Qué buen sitio para... ¡Qué buen sitio para... ¡Vamos, vamos, por los votos! ¡Vamos, vamos, por los votos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De esta manera concluye el partido de hoy! ¡El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego! ¡Dominan todos sus aspectos! ¡Cómodos vencedores! ¡Coméntanos! ¡Coméntanos!